Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de Subnautica Vamos a hacer dos cosillas y nos vamos a ir a la nueva dirección que tenemos A la nueva baliza esta del artefacto de los arquitectos A ver si consigo conseguir... a ver si consigo conseguirlo A ver si consigo desbloquear ya de una maldita vez el compartimento del Seatrack Donde nos va a permitir guardar más cosas y empezar a lutear como un cerdillo Así que dicho esto, vamos con cositas A ver, en primer lugar teníamos un traje nuevo Eh... aquí no, aquí... vale, el traje nuevo Traje de buceo reforzado, así que ya tengo los ingredientes Y le damos cañita, vámonos Y por... uy, necesito una de fibra Vale, y tenemos que ir a buscar el Seatrack Porque necesitamos la mejora de nivel 1 para hacer la mejora de nivel 2 Vale, ahora sí, llegamos aquí Mejora de nivel 2 del Seatrack Y le damos ahí cañita ¡Para saca! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahora subimos por arriba Y giramos por aquí Vale, hay que buscar Eso es, eso es, eso es Escucha, ahora sí Ahora sí Vale, pum Y lo metemos por ahí, vale Ya tenemos mejora profundidad de nivel 2 650 metros Ni tan mal Pues hala, nos vamos a... a montar Y hala para abajo A ver, esa es... Vamos a buscar... ¿Cómo se llama? PK8 Vale, y esa es PK8, ¿no? Pues nos vamos del tirón Nos estamos acercando a la zona Estamos en la zona de volcanes Es todo esto, macho ¡Madre mía! Bueno, me siguen bicho por todos lados A ver... Vale, hay que bajar, hay que bajar Uy, está abajo esto 400 metros Venga, a ver si con un poco de suerte Encontramos algo Que nos permita... ¿Eso qué es? Ballenas Vale, vale, vale Que nos permita mejorar lo del Seatrack Y es que nos vendría de maravilla Sería una auténtica locura Hay que entrar por abajo Pues para abajo, vamos Venga, seguimos, seguimos Ok Uy, que nos coge ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! ¡Suelta, bicho! ¡Suelta! Dale las luces Dale las largas Ya está Vale, a ver Era inevitable que nos cogiese, ¿vale? Uh, uh, todo lo que hay por aquí Todo lo que hay por aquí Vale, 76% Vale, aquí a... ¿Te quieres dejar de con las paredes? Vale, un momento Vale, aquí lo que... Aquí lo que toca es... Recoger todo esto, ¿no? Otra ubicación cargada Bueno, pero... Pero escucha, esto... Así entre tú y yo, ¿sabes? Pero... Bueno Vale ¡Eh! Cogemos esto ya Bajamos para abajo Ahí estamos Vale Pues después de un farmeito Vuelve dentro Y... ¿Qué pasa? Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo nos pone? Disculpe, mi cuerpo es algo Pero inferior Yo trabajo duro Para mi cuerpo Para poder hacer Lo que hace Sí, pero su forma No es ideal Por ejemplo Considera su uso Primitivo Y soquet ¿Es algo que no No encuentras primitivo? Humans bartered With evolution To get more brain wrinkles And opposable thumbs It is true The opposable thumb Is excellent But all corporeal forms Are temporary The ability to be reborn When a body breaks down Is paramount My body is my own And I cherish it It grows with me Humans have one life We plant trees We can never experience The shade of We build for the next generation Noble But again Truly inefficient You are incredibly frustrating You know that I hope to see the forms Of my people again A ver Cada uno Lo que está acostumbrado Crack Venga Vale 75% ¿Aquí qué hay? Porque esto es como una repisa Vale Pues voy a dejar aquí El seatrack Vamos a salir Y le vamos a echar un vistazo A todo esto ¿No? Uy Dos cubitos más Que bien bien esto Los cubitos Vale Cubo por aquí Artefato de los arquitectos Bien está ahí Bien está Pillamos otro por aquí Reciclotron Que bonito Que bonito es el reciclotron Eso Te voy a decir Digo Eso no explotará ¿No? Ok Bueno pues No parece que haya mucho más por aquí Aparte de esto Bueno pues Con el inventario lleno Y ya habiendo cogido todo lo de las paredes O casi todo Nos vamos a ir Ojo ¿Y esto? Esto no lo he Uy tengo que hacerme balizas ¿Qué es esto loco? Esto es Ah esto es como una nave Un trozo de nave Un compartimento ¿Qué es esto? Hay que buscar una entrada a esto Lo que pasa es que tengo el inventario Petadísimo Oh Vale Y aquí hay cuevas Ok 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 Vale por ahí nada Por ahí nada Y por aquí Esta es la parte de atrás de la nave Y por ahí veo hueco Voy a ver Están lejos los bichos ¿No? Sí Voy a ver si Si puedo salir Y por lo menos De investigar algo ¿Sabéis? No A ver por aquí Nada Por abajo Por aquí nada A ver esto Esto tiene que tener alguna Abertura Vale Metal 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 Una batería Ya tengo Ok Ingredientes Que ya tengo Vale Vamos por aquí Puerta sellada Eh No ¿Dónde está el Esto Dale Dale Gracias Cortar para acceder Ay Ay Voy a tener que ir a por oxígeno la otra vez Venga Dale 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 Pero esto es una escotilla para subir o bajar O O esto es como un contenedor de algo Porque pone un panel Tengo que ir a por oxígeno Eh Ojo Fragmento de una procesamiento paralelo Vale Dos de tres Nos faltaría uno Voy a salir Vale Este también está sellado Vale Ahí hay una puerta Ok Voy a coger el seatrack Me lo voy a poner aquí en la entrada Y vamos a ir gestionando Me haría falta un poquito de agua Pero bueno Pero bueno Vale Y aquí está la entrada Ok 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 Vale Venga Vamos a ello Vale Esta será la puerta de salida luego Vale Entonces tenemos que por aquí Nada más Vale Eso es la batería Ya hemos cogido el S Esto es un coleccionable Esto es de discos Vamos Déjame sacar Ahí 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 Vale Entonces es por aquí Y hemos dicho que por aquí no me dejas No Pues tengo que encontrar otra manera de pasar Tengo que encontrar otra manera Tiene que haber otra manera A ver Por arriba Nada Eso no es Eso tampoco Por aquí tampoco Vale Vamos a coger otro de los oxígenos Y vamos a buscar otra manera Otra apertura Pero voy a buscarla desde aquí Mira Ah no Pensaba yo Pero no Ok Ok Vamos a ir por abajo igualmente Nada por aquí Nada por aquí Por aquí encima nada A ver si encontramos la manera de entrar Por aquí encima tampoco Nada Y estos Tampoco Tiene que haber otra manera de entrar Bueno no he encontrado ninguna otra manera de entrar He visto un compartimento Que teníamos ahí Que ponía con el sellador O sea Con la sierra esta Pero que no No ha habido manera Le estoy dando vueltas a esto Y no encuentro ninguna otra manera de entrar Así que quizás Solo estuviese ese trozo ahí Para llevarnos El El Complemento este De Esto que brilla tanto ¿Qué es? ¿Esto que es? ¿Esto no es nada? Vale Uy es que brillaba un montón ¡Ojo! Fragmento compartimento ¡Madre mía! ¡Que lo tenemos! ¡Increíble! Las luces me llamaban Me decían ¡Vente! Por cierto Sube para arriba Que te vas a ahogar Vale Más cosas por aquí Compartimento de atraque Bueno 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 Madre mía ¡Lo tenemos! Ok 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 Tengo el compartimento de atraque También Vale Voy a bajar un poco Ya que estamos No me puedo llevar nada Pero por lo menos Echamos un vistazo A ver que hay por aquí ¿No? Vale Aquí tengo otro compartimento De lo que sea ¡Oh! Lo que hay aquí Vale Esto sí que cogerlo Compartimento de atraque Sale a titanio ¿No? Sí Vale Eso no es nada ¿No? Esto sí ¡Fumarola! ¡Fumarola! Higiene líquidos Vale Tenemos que irnos Pero es que esto Esto es uranita ¡Loco! Necesito tirar algo Y un uranita Que nos llevamos Ojo ¿Qué es esto? ¿Una luz? Uf Aquí hay que volver Ojo Ojo Lo que hay ahí Pero bueno Pero bueno Y me iba a casa Pero si yo tengo que ir a casa Que no tengo líquidos Necesito algo Que me dé líquidos Vamos 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 ¿Qué es todo esto? Oy 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 Antefacto de los arquitectos Excavación de fósiles Buenísima Vale Vamos a irnos al Al tema en cuestión Esto no se puede investigar No tiene nada ¡Oh! Otro cubito Nos lo llevamos Del tirón Y ya está ¿No? No hay nada que investigar Aquí Nada Simplemente Nada Vamos a coger otro cubo Enorme Enorme Que nos hemos llevado Otro cubo Niño Por allí ¿Qué se ve? Vale Más plantas Bueno 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 Impensable esto Vale Me tengo que ir ya Por el tema Ya os digo De Del oxígeno ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Cuéntase me lee Cuéntase me lee A ver Del compartimento De atraque Esto ya lo teníamos ¿Verdad? Sí Venga Vámonos Vámonos Bueno Llegado a casa He llegado Me he empezado a beber agua Porque mirad la vida como la tenemos Casi prácticamente ya a la mitad Así que estaba ya sediento No Lo siguiente Pero nos hemos venido con un montón de cosas Más a mitad de camino Según me estaba viniendo Que es que he encontrado O sea De verdad O sea Todo lo que he encontrado ahora mismo Según me venía Ha sido increíble Y claro Voy a tener que hacer Unas pequeñas reestructuraciones En la base Porque es que No me da No me da para todo Bueno Vamos a ver Todo lo que nos hemos traído Del Seatrack Que me parece que lo tengo que construir aquí Si no recuerdo mal Sí, 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 sí A ver Tenemos Compartimento Acuario del Seatrack Ese ya lo teníamos completo Compartimento de atraque del Seatrack Esto Un compartimento que De atraque Posterior del Seatrack Te permite llevar un traje Prawn De paseo ¡Oh! Mama! Lo vamos a hacer Un momento El fabricador del Seatrack Vale, el fabricador todavía no lo tenemos Del camarote Tampoco Y de almacenamiento De almacenamiento Si no lo habíamos llevado Pero bueno ¿Qué engañifa es esta? El compartimento de almacenamiento Ya lo teníamos completo ¿Cómo me han engañado? O me ha autoengañado Que también es posible Vale, pues voy a volver a la misma zona Pero escucha Vamos a hacer el de El compartimento de atraque Para meter el traje Prawn ¿No? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¡Mira, se frotan las manos! Bueno, pues con esto ya tengo todos los ingredientes Bueno, 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 bueno Vamos a hacer el compartimento ¿Se va a caer hasta abajo del todo o se quedará frotando? Una buena pregunta esa Vale, pues nada Compartimento para poder llevar el traje Prawn O sea, que tenga esto Antes que el compartimento de carga, macho De verdad que no, no, no Venga Y le meto el del acuario Y nos llevamos un acuario portátil Por llevar Venga, lo tenemos Eso es Y ahí va Ahí va Vale, se queda aquí flotando Ok A ver cómo es esto Uh, para llevar el traje Prawn, loco Vamos a engancharlo, ¿no? Como quiera que se haga esto Vale, 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 vale ¿Dónde estás? Aquí estás, aquí estás A ver cómo se engancha esto ¿Cómo se engancha esto, niño? Ah, vale, vale Lo enganchas desde aquí arriba Y lo junto yo así ¡Amigo! ¡Ole! ¡Ole! Vale, 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 vale Increíble Bueno, entonces ahora Si me meto desde aquí Vale, ahora se mete aquí dentro Y nos engancha directamente ¡Ole! Bueno, 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 bueno Espérate, espérate Bueno, bueno, bueno Vale Aquí sí Sal, sal ¡Sal! ¡Sal! Que te quiero sal Vale, entonces yo Me meto aquí Y ya está acoplado No sé Espérate Esto Esto Vale Y se le engancha atrás, ¿no? Ok Vamos a repararlo Que le he dado un par de golpecillos ¡Vámonos! Ahora sí que sí Vale Estoy dentro del compartimento Del nuevo para el Seatrack ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale Estoy aquí dentro Y este es, bueno, pues Desacoplar aquí Perfecto Y luego aquí dice Desacoplar vehículo Ok, ok Para hacerlo desde dentro Con lo cual, bueno Aquí tenemos un pequeño habitáculo Vale Y no hay contenedor No hay historias, ¿no? Venga, pues vamos a salir Salimos del Seatrack Y nos vamos a ir otra vez A la misma zona Porque necesito el compartimento ¿Vale? Así que... Pero es que ahora Vamos a ir con todo, chavales El farmito Ahora sí puede venir Loquísimo, loquísimo Así que nada Nos ponemos a los mandos Del Seatrack Y volvemos a la misma zona Era sureste, ¿vale? De hecho también Me he hecho unas cuantas balizas De hecho llevamos aquí Tres balizas Que yo creo que, bueno Que... Trozo de hongo Vale, esto es comida Ahí, come un poquito Y ya está Me llevo un par de botellas de agua Para poder aguantar un poquito más Y del tirón Y esto estaba en el sureste Así que vamos del tirón Vale, tenemos por aquí El reciclotrón Una de las cosas Que habíamos cogido Un lingote de titanio Y un cubo de iones Ok, cubo de titanio Y iones Ok Ok, 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 ok El cubo de titanio Lo habré dejado aquí De titanio Y de iones Y lo otro tengo que farmearlo Dame un segundito Bueno, ya tengo todo lo necesario Para el reciclador Así que lo ponemos por aquí Puede girar así un poco Tal, vale Lo voy a poner aquí mismo Lo tengo que bajar todo abajo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo tenía esto de por aquí Si yo meto aquí esto El detector donde estás Vale, el detector sí Y lo que nos da es Uno de titanio Uno de hambre de cobre Uno de goma Y uno de batería Vale, 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 vale Ya está Perfecto Era la curiosidad De para qué se servía esto Ya sabemos que sirve para eso Pues ya estaría, ¿no? Pues hala Y ya Ya te pondremos en algún lado O sea, para recuperar los componentes De las cosas que hayamos fabricado Me gusta sobre todo Cuando haces mejoras de un tipo Que luego ya no quieres O no te serven para nada Lo metes ahí Y te devuelven los materiales Y listo Bien, 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 bien ¿Cómo vamos de inventario? Voy a dejarlo de Fred aquí Otra ubicación Vale, artefacto de los arquitectos ¿Pero tengo alguna más? Artefacto de los arquitectos Deposito del cuerpo Y la Z13 Bueno, 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 bueno Escucha, escucha, escucha Que se nos vienen muchas cosas, ¿eh? Pero vamos, con calma Con calma Vamos a buscar primero Lo que buscamos Y luego ya nos centramos En el resto de cosas Vale, por aquí tengo fragmentillos Por aquí tengo fragmentillos De los que nos gustan Vale, voy a salir aquí A expensas de que nos vengan A dar un bocadito A ver Vale, este es del camarote Vale Vale, el camarote ya lo tengo entero Perfecto El compartimento Por Dios, el compartimento Tenemos que darle caña Al compartimento como sea Vamos a pasar del bicho este Que lo tenemos justo encima Vale, ahí, ahí Aquí, aquí, aquí Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Esa buena, esa buena Dime que esto es Del compartimento Por Dios Del camarote Este ya está, ¿no? Vale, sí Camarote ya lo tenemos Hay que buscar compartimento Y del resto Y del resto que nos falte Vale Ya hemos vuelto aquí Donde la nave Voy a poner una baliza Ahí estamos Esta baliza La vamos a poner Nave Nave abandonada Y vamos a poner Barra Mercurio ¿Vale? Porque debajo de aquí Se podía conseguir El mercurio Y estos trozos de chatarra Me los estoy cogiendo Porque los estoy metiendo aquí En el compartimento Ahí Que ahí no me ocupan tanto ¿Sabéis? Así que hay que seguir buscando Ojito a la cueva Que es grande, ¿eh? Grande de narices ¿Podemos seguir bajando? Seguimos bajando Ahí nos va a salir un bicho Y nos va a comer ¿Qué es eso? Uh, eso es una mega explosión De estas, ¿no? Bueno, bueno, bueno Que no para de crecer, tú Que no para de crecer, tú Echate a un lado ¡Vámonos! ¡Mega explosión! Y aquí se puede Se puede entrar algo aquí dentro No, no Entiendo que no Entiendo que no Vale, vale, vale Oye, me hay que probar ¿Vamos a seguir bajando más todavía? Bueno, 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 bueno No sé si como me se ve mejor Si de una manera o de otra Vale, aquí tengo Aquí ya hay cristales distintos Así que así se ve mejor Si no pongo la luz, ¿no? Quiero ver qué es esto Formación de cristal grande Vale Esto no No puedo llevármelo ni nada, ¿no? Ok, ok Vale, voy a meterme otra vez En el este Porque no veo que haya aquí Gran cosa de momento Y seguimos investigando Qué guapo Los cristales, ¿no? Qué bonito Qué bonita es esta zona Aquí he visto algo Algo que luce Buenísima esta Fragmento de brazo Propulsión Vale, son dos Ah, estos son los bichejos esos Sí, sí, sí Por aquí que me dan Titanio A investigar, investigar Toda esta zona hay que investigarla Mira, 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 mira Sube, sube No sé si coge el traje pro Ni movernos por aquí con el traje pro Brazo torpedero Pero bueno A ver, ¿qué es esto? Esto es como una planta Membrana de jade ¿Y esto me puedo llevar yo a algo? No, no Nada, nada Y trozos de cristal Tampoco Oh, he visto una cosa que nos interesa Vamos, 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 vamos He visto una cosa que nos va a interesar mucho Dale caña, dale caña Como sea lo que yo pienso Como sea lo que yo pienso Estaba en la de esa planta Estaba en la de esa planta ¿Dónde estás? Que te he visto ¿Qué bichos hay aquí? Que no sé qué bichos ¡Puérdame! No, 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 no Vete Tío, 71 ¿Qué haces? ¡Pero deja de chuparme, baboso! Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Eso no era lo que me interesaba Bueno, 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 bueno Bueno Pues ya estaría Uf, ¿puedo reparar esto de aquí dentro? No Tiene que ser de fuera, ¿no? Me da miedo salir ¡Oh, mamá! Pero qué pedazo de bicho es ese Vale Repara, repara Que como no veo otro chupetón de esos así cariñosos ¡Madre mía, niño! Menos mal que esto es duro como si no hubiese un mañana El traje pron, ¿cómo va? Vas bien, ¿no? 100% Estoy por cogerme el traje pron, ¿eh? Claro, yo no sé Espera Un guardado a tiempo Es Esto es lo que yo había visto Esto es lo que yo había visto Vente, que como somos chiquititos No, no, ve Está la cianita esa, ¿no? Vámonos Cianita Esto qué es? Litio No quiero litio Quiero cianita Vale, vale O sea, que la cianita es aquí Escúchame Ehhh Vente para acá Vale, 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 vale Profundidad Colapso No, 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 no Claro, que esto no puede estar a tanto Espera, espera, espera Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Que se me olvidaba que esto no puede estar a tanto Que se nos baja por todos lados Míralo Aquí no lo puedo reparar así El traje prom Sí, ¿no? 100% Vale, vale, vale Que colapsa, que colapsa El traje prom Que colapsa Que se me olvidaba que a tanta profundidad Todavía no le podemos meter Uff Brazo torpedero ¿Cuántos serán? Tres Tengo brazo torpedero Vale, me quiero meter Estoy mío, me imagino Que con el traje prom Efectivamente Efectivamente Necesitamos el traje prom Para Para farmear mucho, eh No tengo más tianita Es que estás Estás que voy para allá ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Bueno Vale, vale, vale Pues hay que ir Hay que ir Mí, 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 mí. Apaga hasta las luces y todo No, no Que a mí me... Escucha No, no, no No Pero, pero ¿por qué haces eso? Porque... Leviatán sombra ¿Eso está en largo? ¿Me deja...? Vámonos, vámonos O porque no ha podido entrar, eh Como... Madre mía, Leviatán, este sombra Déjame coger la cianita, asqueroso Bueno, dentro de lo que cabe No me ha hecho mucho O sea, en plan Mercurio uranio, como se llame eso Oh, 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 otro por aquí ¿Esto es del torpedero? Este ya lo tenemos Pero bueno, por si acaso Apago la luz y todo, eh ¡Oh! Oxígeno, oxígeno Ahora, ahora, ahora me avisas Que hay un Leviatán Cuando ya me ha venido a saludar dos veces Válgame, señor Válgame Vale A ver, a ver cómo lo hacemos Quiero, quiero meterme aquí abajo Vale, vale, no entramos ahí abajo, vale Hasta luego, bicho Ok, ok, hay que seguir investigando No hay que tener miedo, chavales, hay que seguir investigando Como sea Eso sí, de la esquina De las esquinas de las paredes Ni me muevo Ni me muevo El Leviatán sombra, pero Dios mío ¿Dónde estaba esto que he visto aquí? ¿He visto aquí algo que era para... Aquí, esto, esto, esto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Si ve... Vale, mi, 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 mi Si vemos la luz brillar Hay que esconderse como si no hubiese un mañana, eh ¿Y aquí qué hay? Que luce mucho Abrazo propulsor Vale, mi, 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 mi Eso es que no también lo tenemos, ¿no? No, cañón de propulsor de traje Vale, 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 vale Escucha, aquí se van a venir batallas épicas Pero no ahora mismo También te lo digo, ¿eh? ¡Oh, que está ahí, que está ahí, que está ahí! No sé que no se le ve Vale, pero escucha Otro guardado por aquí No sea que nos coma del todo Que nos dé tiempo a volver a la nave Eso... ¿Esos son de los psicotrópicos? Otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí Coge esto, coge esto, coge esto Vale, ahí veo Mercurio Tenemos que tener encima, niño Vale Buenísima Mercurio le llamo yo Y es Uranita Pero para el caso Relativo Cuidado Con calma ¿Dónde está mi este? Allí Vale, 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 vale Soy uno con la roca Soy uno con la roca No me ve No me ve Soy uno con la roca Buenísima esa Buenísima Pasa desapercibido Eres como una meba con las rocas Que no lo vean Que no lo vean Te vi a esta sombra le llamaban Ay, madre Vale Para adentro Uh ¿Cómo vamos de inventario? Oye, pues Me he llevado Uranita aquí Para un ranteje, ¿eh? Y tres de estos Bueno, 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 bueno Hay que conseguir más, ¿vale? Pero bueno No, no, no Pero si es que me está esperando ¿Pero qué haces aquí esperándome? 71 Menos mal que no me puedo comer Menos mal que no me puede comer Venga, tira, aprovecha Aprovecha que te acaba de comer ¿Eh? 65% Vente para abajo Y reparamos aquí abajo Uff Chaval Vale, aquí Me imagino que aquí puedo salir a reparar, ¿no? Vale Desde aquí decíamos Decíamos que no No Estar para afuera Uff No, 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 no No, no 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 ¿Cómo está eso? 68 Ja, ja, ja Escondido debajo de la cama, niño Que nos come Pero, por favor ¿Puedo llegar a investigarlo? Que yo soy muy loco, ¿eh? Mira Ja Ja Ah A ver aquí Ah, que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Eh Ah, que te investigo Ah, que te investigo Uh Uh, bueno, espera, 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 espera Te investigo, pero con calma, ¿eh? Escúchame Es que viene, es que viene, es que viene, es que viene 61 de energía No, 60 ¿Cómo está esto de...? Esto está a tope, ¿no? A ver, es que tenemos un dilema aquí Existencial Venga, vámonos Ya terminaré de investigarlo en otro momento Vale, ¿cómo está esto de energía? 100% Tal Vale, 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 vale Vámonos No le mires No le mires No le mires y sigue bajando Uh, otro brazo ahí Esquívalo Esquívalo ahí como sea Gira, gira Ahí, 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 ahí Vale Una escotilla para mirar para arriba Para levantar sombras no estaría mal, ¿eh? ¿Dónde estaba esto? Vale Vale, está ahí arriba ¿Cómo? ¿Cómo? Propulsión Creo que ya lo teníamos No, 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 no Ha fallado, ha fallado, ha fallado ¡Ha fallado! ¡Ha fallado de nuevo! ¡Que te investigo! ¡Costigo! Es nuestro, es nuestro, lo sabes Como me dio otro boca me mata Como me dio otro boca me mata ¿Por qué no digo más curas? Métete, métete, métete Escucha, ya ¡Vámonos! ¿Pero por qué te la juegas tanto? Vámonos ¡Vámonos! Venga Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que viene el Leviathan Sombra! ¡Nos quiere chupar! Y yo si yo venía por el compartimento del Seatrack Si yo solo quería eso Madre mía ¿Cómo saco de aquí ahora? Vale, 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 vale Venga, por aquí parece, por aquí parece que hay salida No, o sea, al final vamos al depósito de los arquitectos Si es que todos los caminos van a Roma al final Bueno Pues yo tiro por aquí Un poquito por allá Vale, necesitamos un poquito de agua Menos mal que me he traído un par de botellitas Ahí estamos De comida me he preocupado un poco menos Otro de estos ¡Otro de estos! Guárdalo, guárdalo aquí Guárdate todo esto aquí Vale, 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 vale Para adentro Para adentro, para adentro Para adentro Sigamos, sigamos Ahí Por ahí no es por donde estaba él Yo solo quiero salir Vale, vamos hacia el oeste Ok Vale, cancarejitos Deja, deja de darte golpecitos Vale Vale, vale, vale Así va a profundidad 600 Ok, 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 ok Sube, sube, sube Que no se nos destroza esto Vale, vamos a irnos para arriba Todo lo que pueda, ¿vale? Todo lo que pueda Porque hay que salir de aquí Hasta que venga aquí el colega Y nos quiera comer Vale, ahí le tenemos Ahí le tenemos Pero que yo me quiero ir a casa Ya estamos No Deja de chuparme Qué baboso eres 39 Vámonos de aquí No sobrevivimos Vámonos de aquí, por Dios Sube, 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 sube Pero si es que no puedo subir más Vale, 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 vale ¿Por dónde se sale, Dios mío? Vale, voy a Calma, calma Calma, calma, calma Calma, que estamos Vale, calma, calma Sí, ya sé que estamos muy abajo Repara, repara Repara es más que se estropea, ¿no? Bien, bien, bien Tenemos que subir Hacia arriba Como sea Estamos perdidos en una cueva enorme Con un leviatía en sombra Pero por favor, queremos salir de aquí No, 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 no No, 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 quieto, quieto, quieto Bicho, no, no, no Que entra, que entra A que te investigo No, 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 no Oye, si no me coge ¿Le puedo investigar? Veinte por ciento Tranquilamente No te muevas No te muevas Te estoy investigando Me lo merezco Me lo merezco Te estoy investigando Ahora sal de aquí, ¿sabes? No, no Ahora sal de aquí Si tienes narices Está diciendo Si tienes narices, sales A que te acuchillo Que, 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 muy loco Que voy muy loco A que acuchillemos a un leviat A que te acuchillo Toma Toma ¡Aaah! ¡Te atravieso! ¡Vamos! Me cargo al leviatán a cuchillazos ¡Vamos! Esa es Esa es Escucha, a cuchillazos A cuchillazos Pero que estoy muy loco Que me quedo sin oxígeno Y te acuchillo Te acuchillo Vámonos de ahí Vámonos que viene Tres, tres segundos de oxígeno Vámonos Escucha Poco se habla Poco se habla ¡Que nos come! ¿Eh? ¿Eh? ¿Queda acuchillo a un leviatán? ¿Mano a mano? Yo Y nos vamos de aquí Pero ya O sea Vámonos ya Me he cogido algunos de cianita de estos Tengo dos Vale, ahora hay que hacer una huidita Y la pregunta es ¿Hacia dónde es la huidita? No tengo ni idea Aquí una buena baliza Leviatán sombra A mí me ha convencido Vale Toma Una buena baliza No, no, te de la vuelta No, te de la vuelta Que aquí ponemos un leviatán Sopra Sopra Ahí Leviatán sombra Vámonos de ahí Pero tengo cianita Importantísimo con eso ¿Eh? Venga Voy a ir si va Para arriba No, para abajo No, para abajo No, para arriba Para arriba Es que aquí te desorientas Que da gusto Vale, vale, vale Que yo venía a hablar de mi libro Y a buscar lo mío Si es que yo venía solo A buscar lo del citrack Leviatán sombra Me dice el bicho Vale, acabo de encontrar Esto Esto es otro resto de nave La M37 Vale, vale, vale Voy a poner aquí Si, porque aquí no tengo ninguna baliza Ni nada, ¿no? Nave Mercurio 2 ¿Esa cuánto está? Vale, si es esta Es esta Es esta Vale, vale, vale He encontrado como una especie de entrada por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Si no era una entrada Era bastante factible Que fuese cerca De una entrada Vale, ahí Perfecto Espera, échate para atrás Chate para atrás Quédate aquí quieto Vale Vamos a salir por aquí Porque tengo la nave Mercurio 2 Estoy de... Déme Coge los mandos Anda Ponte, ponte recto Que esto A ver, ¿qué pasa? Nos hemos pillado con... Ah, que está ahí con eso Vale, 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 vale Ahora ya, ¿sí? Perfecto Vale, vamos a intentar entrar por aquí Voy a hacer un guardado de esto de los nuestros Venga Y vamos a ver si encontramos algo más en la nave Mercurio Para poder desbloquear el traje finalmente ya ahí Decente y bueno Pues nada más empezar Ya tenemos materiales por aquí Más chatarrilla Vale, con calma Que ya sabéis que luego esto se nos complica ¿Vale? Esto es un pet nuevo, ¿no? Pez espina Qué bonito el pez espina, ¿no? Venga Pez espirita Muy rico A ver, ¿qué tenemos por aquí? Que luego nos perdemos Vale, silenio es muy lejos Ok Una batería Este silenio es muy lejos Ya no sé ni dónde estoy Vale, esta es la parte de abajo Ok, 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 ok O sea que por abajo del todo también se puede entrar Esta tiene múltiples accesos Bien, 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 bien Esta es la paliza que hemos puesto Y dónde está nuestro Seatrack Al otro lado Al otro lado Que no sé dónde está el Seatrack En serio, ¿dónde está el Seatrack? Ahí, azul Vale, vale Busca azul Busca azul A ver Vayamos al Seatrack A coger un poquito de oxígeno Lo tenemos Venga, vamos a entrar por este lado A ver qué encontramos Y qué somos capaces de hacer Vale, he entrado Planta de arriba Esto es una escalera Vamos a ir escaleras para arriba Si esto me lo permite Vale, escaleras para arriba Cortador láser No lo necesitamos Vale, escaleras para arriba Escaleras para arriba Vale, ahí tenemos otra salida Perfecto Vale, comida y bebida Ok Sal para abajo Vale, esas son las escaleras Ok Vale, se puede subir por ahí encima Uf, esto tiene muchísimos lados, eh Tiene muchísima investigación por todos lados Vale, incursiones cortas Con Sí, sí, sí A mí Lo veo, lo veo Estas pequeñas incursiones cortas Mirando bien buenas zonas Vale, aquí hemos dicho Que no hay nada más Seguro Un compartimento Nada Y por aquí Lo que podemos es bajar aquí abajo Que era por donde entrábamos Ok Tira por ahí Esto es coger titanio Nada Nada Y esto es otra entrada No, vale Esto es por donde hemos entrado Vale Cojo aire y me voy por arriba Y bueno Casi Casi cojo aire del todo Vale Entramos por arriba del todo Vamos a limpiar bien Todo lo de arriba del todo Vale Aquí no hay nada Solo el cortador Bajamos una planta Bajamos una planta Y ponemos aquí Vale Puerta sellada Estamos en la planta Del medio Por así decirlo Vamos a ver si me abre la puerta Vamos a hacer un buen corte Ahí a esto Venga Si aquí está La última parte De la investigación Que nos quedaba Ni tan mal Y ahí tenemos oxígeno Otra batería Ay Perfectísimo Esto es lo que yo buscaba Unidad de procesamiento paralelo Ya lo tenemos entero Vamos a coger un poquito de oxígeno Que seguro que hay algo más Interesante por aquí Otra batería Por arriba Aparentemente nada Esta no se puede abrir Y por aquí Cogemos aire Puerta sellada Esta sí que la podemos abrir Vale Además como tenemos aquí Lo del oxígeno Tenemos ahí un poquito más De margen Vamos Vamos Un poquito más Un poquito más Buenísimo Vale Por aquí Algo me he llevado No sé qué Pero algo me he llevado Esto no se investiga nada Por ahí seguramente Podríamos volver Tengo que tener cuidado Con el oxígeno Vale Por aquí ya hemos estado Sí, sí, sí Vale, vale Y la que hemos roto por aquí Es la que no podía abrir Desde el otro lado Vale Esto es una de las entradas Esa es la que entramos La otra vez Vale Me voy a por oxígeno Escucha Ya tenemos la nave esta Nickelada casi al 100% Vamos a ir por aquí Ya ves Con lo que me costó La primera vez Entrando desde ahí abajo Y desde aquí Lo estoy haciendo perfectamente Vale Sigamos Cómo vamos de Vale Me queda un poquito de hueco Mira Y ahí le damos caña Ahí le damos caña Vale Entrando desde aquí Vale Esta es la puerta Que he abierto antes Por aquí Nos metíamos Y aquí era donde venía El laberinto bueno Desde esta parte de aquí Ponemos un poco de oxígeno Yo diría Es que no sé si nos quedaría Algo más de conseguir Por aquí Como luego Todo está lioso Comida y bebida Más chatarra Es que si me cojo chatarra Me voy a petar el inventario Así que no cogemos chatarra Chavales No cogemos chatarra Y esta se abre Desde el otro ¿Qué hace? No Dame la baliza Bueno Bueno Necesito recuperar esa baliza Gracias Esto No se abre Porque como hemos pasado Por otro lado Esa no se abre Vamos a la planta De arriba Esta es donde Estábamos antes En principio De todo Vale Pues yo diría Que Que ni tan mal ¿No? ¿Se podría decir Que está Prácticamente Todo investigado Yo diría Que si voy a irme A una planta interior Del medio Si encuentro algo bien Si no nos vamos Vale Y por donde hemos venido Que ha pillado ese oxígeno Vale Nada 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 ¡Op! Vale Aquí abrimos esto Que sería lo último Que nos queda ¡Vamos! Vale Justo en la planta de arriba Tengo oxígeno Vale Saquea unas balas Venga Termina de abrir esto Ok Unidad de procesamiento paralelo Que ya lo teníamos Con lo cual Nos va a dar titanio Vale Vale Se podría conseguir En varios sitios Bueno Estoy dando una vuelta Así alrededor Para ver si Encontraba algo más Y creo que voy a dar Por enfanjada De momento Esta nave Creo que la hemos Exprimido bastante bien Así que si quiero Echatar Así que por el suelo Hay Y partiendo de esa base La nave Esta Que esta Esta cual era La Mercurio 2 Dijimos Levetan Sombra Origen de la llamada Aquí está Como esquivamos Vale La Mercurio 2 La damos por zanjada ¿Vale? Y vamos a buscar todavía Lo que busco El sitrack Ya he vuelto a casa Después de una Dada de una jornada De expedición Madre mía Madre mía Como se nos viene la cosa He conseguido Acabar Consiguiendo El camarote Del sitrack Pero lo que viene Es el camarote Nada más Nos falta todavía El compartimento De almacenamiento Por dios El compartimento De almacenamiento Tengo que buscarlo Y encontrarlo Como sea Y el fabricador Que nos vendría Genial Dicho esto Tenemos la estación De atraque El acuario Que también haremos Uno Y bueno Y el camarote Del capitán Y bueno Hemos conseguido Un montón de cosillas Robotitos Tranquilos Un montón de cosillas Que bueno Pues si Iremos poniendo aquí Poco a poco Me he traído un par de semillas De algo que no se muy bien que es Así que lo pondremos Se puede cultivar sacos de aero ¡Qué loco! Día muy completito Hemos hecho un montón de cosas Hemos explorado Cosas increíbles Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao